en esta emisión de Arte Mundo Latino. Cuando vi esta historia, que me tocó muy de cerca de verla con una amistad, me consternó mucho. Y yo creo que me prometí no dejar pasar por alto la historia de quien algún día la haría. Mr. Hernández está tan caliente. ¿Qué piensas? No quiero estar aquí legalmente, no quiero estar aquí legalmente. También es ese personaje que nos inventamos para convertirnos en un creador. Es un artístico, es un creador práctico. Y la necesidad que tenía el actor que incorporaba a Tabambiala, en este caso yo, de expresarse más allá de las artes escénicas, lo llevan a crear este personaje. Las primeras cosas que hizo Tabambiala, obviamente, estaban relacionadas con la ciudad donde nació. Bueno, ya te había dicho que no tienes fecha de nacimiento. Y en algún momento me surgió la posibilidad de trabajar artísticamente en Estados Unidos. Y lo que sentía, porque en el poco tiempo que estaba allá, era que no sé si tendría de qué hablar ahí. Ya no tenía problemas. Digamos que también me ha sido cómodo ser artista acá, porque siempre he tenido temas de qué hablar. Siempre me ha interesado mucho la línea popular, entonces la impro que hago ahora, o el teatro de comedia, el arte que he trabajado en su momento, eso estaba ligado a lo popular. Y a veces me sentía que si no tuviera problemas... No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Qué tal amigos? Otra emisión de Arte Mundo Latino ya está con ustedes. Hoy desde el restaurante Simone. Simone es un restaurante donde usted puede encontrar desde un desayuno hasta el plato más sofisticado. Y queda aquí en el distrito de Miraflores en la ciudad de Lima. Ay, gracias. Hoy les traemos como siempre un programa con el talento y esa manera tan particular que tienen esos artistas latinoamericanos de enfocar la realidad. Además de la segunda parte del especial Cubanos de Lujo, hoy con Bola de Miel. Acompáñenme, usted está en Arte Mundo Latino. El cine latino ha gozado de una constante renovación en cada oleada migratoria. Temáticas como las peripecias de los inmigrantes en sus países de destino, sus sueños, la nostalgia, las estrategias para adaptarse, son cada vez más comunes. Y le dan al cine latino ese saborcito de lo inmediato. Hoy les presento a Santiago Viteri, un peruano director del corto Yo No Sabía Quién Era Yo. Un corto que habla sobre las migraciones y sobre la vida. Grabado íntegramente en Miami. Veamos. Cuando vi esta historia, que me tocó muy de cerca de verla con una amistad, me consternó mucho. Y yo creo que me prometí el no dejar pasar por alto la historia de quien algún día la haría. Mr. Hernández está tan caliente. ¿Qué piensas? No quiero quedar aquí legalmente. No quiero quedar aquí legalmente. Pasó por tres guionistas y este tercer guionista, que lo llevó de forma cinematográfica, literariamente, es súper bien narrada. Encantó al tanto a los productores como al actor. Yo creo que a Steven Bauer, que es un actor cubano, reconocido en sus sueños de los coliburenses, por su nombre y su talla, ya no hace ese tipo de trabajo. No hace cortometrajes. Una experiencia súper, súper agradable es trabajar con un actor que ha estado al lado de directores como Brian De Palma, directores de mucho renombre, y ha acostumbrado, por supuesto, a otro tipo de producción de más alto nivel económico. No soy tampoco mucho de historias. Creo en los guionistas y me asocio a ellos para hacer la película, para hacer historias. Pero me siento a leer, a escribir una historia. No, no tengo esa cualidad. No, no tengo eso. ¿Estás consciente de eso, Ms. Ortiz? El cortometraje está ahora en el festival y se va para Cartagena, se va en Colombia y se va a ir, luego estamos viendo si realmente el festival de La Habana se acepta para este año. Es un festival súper importante y además es súper respetado. Yo creo que si no hice un largo antes es porque no tenía una historia como interesante que contar. Nunca me sentí como una historia al lado para un largometraje. Y como no la tenía, pues tampoco rebuscarla no es. Yo creo que es eso. Ahora tengo entre manos la historia del largometraje y del cortometraje. Justamente quedó como un teaser. Y el guionista y los productores me propusieron hacer desde antes, jalar un poco antes y ahí se daba casi para el largo. Y me gustó, hicieron el primer machote del guión. Me gustó mucho. Me gustó mucho la idea de que se puede hacer que el antes es el país de origen de ellos. Y me encantaría, por supuesto, que sea el Perú. ¿Te acuerdas de la historia del patito feo? Yo te amo. Este país no es para nosotros. Lo que me enseñó también en este corto y todo es que de alguna u otra manera uno tiene que ser el tamaño de sus pensamientos y sus ilusiones. Ahora sí me dan permiso para estar en este país sin mierda. Propuestas cinematográficas como esta trasladan nuestra visión a nuevos horizontes y nuevas formas de hacer y consumir nuestro arte. De nuestra preferencia y nuestro consumo depende que proyectos como este lleguen a los grandes circuitos de distribución.